Que hay de malo en verte, yeah Yo he sido testigo de como ella se convierte, eh Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel, ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo, mami, sabe a creen brulee Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos las sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de como ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiki, solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De pensar que hagan la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostró El ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de como ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Dice que ella está como el agua al diente Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de como ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel Ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención A tu cuerpo prestándole Eso allá abajo me me sabe a creen brulee Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos las sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de como ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Dice que ella está como el agua al diente Que hay de malo en verte, yeah Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel, ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo, mami, sabe a creme brulee Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos la sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiquis, solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas, busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir, ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega Después a que haga la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Dice que ella está como el agua al diente Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo mami sabe a creme brule Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos la sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay hiki solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega Después a que hagan la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostro Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Quíes ben asado conmigo me sentí sobre el diente Que hay de malo en verte ? NESME Testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel, ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo, mami, ¿sabes a creen brulé? Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos la sepulta Dime qué hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiki, solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas a buscar una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De prensa que hagan la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Solo de su barrio conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Dice que ella está como el agua al diente Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel Ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo mami sabe a creen brulee Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene duda me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos la sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay hiki solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De pensar que hagan la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que hoy está como el agua al diente ¡Suscríbete! 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 Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel, ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo, mami, sabía creen brulee Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene duda me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos la sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que no la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua, quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiki, solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busca una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De pensar que haga la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostró El ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Que hay de malo en verte Que hay de malo en verte Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo mami sabe a creen brule Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene duda me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos la sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiquis solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De pensar que hagan la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo mami sabe a creen brule Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene duda me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos la sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiki solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De pensar que hagan la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostro Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que hoy está como el agua al diente Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que hoy está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo mami sabe a creen brulee Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene duda me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos la sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que hoy está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiki solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De pensar que hagan las ruedas No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que hoy está como el agua al diente Música 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 Eso es evidente, dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome, por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel, ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo, mami, sabe a creme brulee Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas, me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos las sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiquis, solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas, busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir, ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De pensar que haga la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Dice que ella está como el agua al diente Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo mami sabe a creme brulee Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta Resulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos la sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiki solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De pensar que hagan la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostro Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente ¡Suscríbete al canal! Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo mami sabe a creme brulee Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos las sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay hiki solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De prensa que hagan la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte ¡Suscríbete! 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 Eso se ve a legua, quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiki, solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas, busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir, ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De pensar que haga la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo, yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio, conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que hoy está como el agua al diente ¡Gracias por ver el video! Que hay de malo en verte, yeah Yo he sido testigo de como ella se convierte, eh Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel, ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo, mami, sabe a Creme Brulee Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos la sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de como ella se convierte, eh Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua, quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiki, solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva, no hay quien me conmueva Cuando no quiero salir, ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De pensar que hagan las ruedas No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de como ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que hoy está como el agua al diente Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de como ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que hoy está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo mami sabe a creen brulé Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos las sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de como ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que hoy está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiquis, solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De pensar que hagan la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostro Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte No me importa que se enteren de lo de nosotros No me importa que se enteren de lo de nosotros No niña me deja Lo que tenemos es Pinkham diesem kick Ando de su ki no Anjures Gracias por ver el video. 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 Gracias.